Esto es Addiction Studio por la web Pues esta vez haremos un recorrido por el bosque de Tlahuac que nos recibe con esta maravillosa alberca olímpica que pues yo considero que es de las mejores, es una instalación muy bien cuidada, está muy bien organizada y así es como nos recibe el maravilloso bosque de Tlahuac Caminamos y nos encontramos con una pista de hielo que bueno ahorita están sacando la arena ya que en verano normalmente se utiliza para habilitarla como una playa, una playa artificial desde luego como las que se acostumbran aquí en la Ciudad de México, pero bueno tiene su pista de hielo Seguimos caminando y vemos un lago, un lago muy bonito, un lago que nos da una visión muy buena de lo que es parte de este bosque, parte de esta maravillosa naturaleza que nos regalan las imágenes que estamos viendo y como se podrán dar cuenta tiene muchas actividades, muchos atractivos, tiene una pista perimetral donde se puede andar en bicicleta, donde se puede caminar, trotar, correr, en fin vemos también que tiene kiosquitos para que ustedes puedan almorzar, puedan hacer su comida al interior de estos kiosquitos y que tenemos estas palapas y que por supuesto están al servicio de todos los visitantes seguimos viendo lo que viene siendo la parte perimetral del lago donde les decía yo que se puede caminar, se puede correr, se pueden hacer diversas actividades no solo es lago y pista, ahorita vamos a ver otro tipo de cosas que podemos ver en este hermoso bosque de Tláhuac es digamos que una parte de las más atractivas de esta delegación de Tláhuac y se encuentra en la división de la delegación de Iztapalapa y de Xochimilco digamos que es una manera muy fácil de poder llegar y venir a compartir esta maravilla que ustedes están disfrutando con las imágenes pues con toda su familia, no solamente decía yo que se puede correr también se puede remar, como lo vamos a ver un poco más adelante tiene muchos juegos, tiene pistas, otras pistas digamos de motocicletas para ciclismo y ahí estamos viendo las lanchitas con las que se cuenta también se puede remar por supuesto y las imágenes pues nos dicen más de lo que yo puedo estar expresándoles expresándoles en este audio cuenta de entre otras cosas también con una zona comercial donde pueden adquirir alimentos, algunos juguetes pueden estar con su familia disfrutando podrán ver que aquí en el centro del lago hay una fuente que se ve espectacular es una fuente magnífica es de las imágenes que podemos estar disfrutando en este viaje decía yo hacia el bosque de Tláhuac dentro de la delegación de Tláhuac ahí estamos viendo las lanchas donde ustedes pueden remar son costos muy accesibles para que usted visite junto con su familia y disfrute pues todo esto que ustedes están viendo y que les estoy explicando en este audio y que por supuesto me quedo corto me quedo corto porque ustedes pueden ver esta magnificencia ahí vemos otra de las palapas donde pueden ustedes acercarse con su familia para almorzar, para comer tiene un corredor ecológico donde se puede entrar nada más a correr en bicicleta es muy difícil porque tiene gravilla y una bicicleta no puede digamos movilizarse por ahí ahí tenemos les decía yo una pista para motos para cuatrimotos son rentables pero decía yo que son precios muy accesibles ahí esta toma la tomé a propósito porque tiene basura yo los invito a todos los visitantes a que tengamos la cultura de la limpieza no tenemos por qué quitar esta belleza que estamos viendo por el hecho de arrojar basura pues donde no se debe ya que si hay lugares, si hay tambos para poder echar la basura hay recipientes tiene un vivero como estamos viendo ahorita con unas vistas magníficas vean, vean, vean que hermosura vean que bonito es el paisaje que bien cuidado se mantiene sirve para reforestar por supuesto muchos deportivos, muchas áreas verdes dentro de la ciudad de México entonces por lo tanto digamos que tiene una diversidad en flora para estar digamos dándole vida dentro de este vivero del bosque de Tláhuac vemos aquí otra palapa donde se puede comer donde se puede llegar con la familia vean la diversidad de la que yo hablaba vean que maravilla cuenta pues con una naturaleza que no en cualquier lado la podemos disfrutar los corredores muy bien cuidados la área en general está muy cuidada está protegida cuenta también con vigilancia por supuesto y hay señalamientos esto es muy importante porque el bosque es grande y a veces ustedes pueden pensar pues de que se van a extraviar y no todo tiene señalamientos decía que hay vigilancia hay manera de que uno pueda disfrutar todo lo que se está presentando en este video aquí vemos otra parte del corredor que ya habíamos visto hace rato donde pues puede uno ahí trotar correr caminar disfrutar de toda esta zona verde que aún se conserva dentro del distrito federal y pues que ya es muy difícil para los que habitamos aquí en el distrito federal es muy difícil encontrar zonas verdes muy bien cuidadas como lo están viendo ustedes no estoy sacando ninguna imagen repetida todas son imágenes del recorrido que se hizo a pie y decía tiene muchos señalamientos y todos los caminos o por lo menos los que yo conozco todos dan al lago el lago pues es el centro es el centro propiamente de del bosque y la entrada tal y como lo hicimos al inicio es con la recepción de la alberca olímpica y de la pista de patinaje sobre hielo entonces no hay no hay pierde en absoluto pues para la gente que nos hace el favor de visitarnos y y de disfrutar de disfrutar estas maravillas de lo que aquí se está mostrando y entonces seguimos viendo las zonas verdes arboladas y en un momento desafortunadamente pues quisiera yo mostrarle ahorita una parte donde la gente se atreve a tirar basura es gente antisocial gente que no tiene el más mínimo respeto hacia un lugar ahí está no tiene el más mínimo respeto hacia un lugar donde mucha gente se preocupa por mantenerla en buen estado nuevamente se hace la invitación a que se deposite la basura en los lugares exprofesos para ello y bueno siguiendo con nuestro recorrido aquí tenemos lo que viene siendo una granja y dentro de esta granja o o alrededor también de la granja tenemos juegos juegos infantiles juegos para los jóvenes como granja también existen animalitos de tal manera que se puede pues no sé disfrutar la estancia a nivel familiar en este espacio en este bosque pues también cuidado aquí vemos una cancha de béisbol y seguimos viendo pistas para correr para andar en bicicleta para caminar para disfrutarlo para disfrutarlo es un lugar muy bien cuidado muy organizado y donde se puede disfrutar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde que es la hora en que abren y cierran respectivamente a excepción de los lunes que es para darle el mantenimiento todos los demás días está abierto y aquí seguimos viendo juegos para que se diviertan los niños los jóvenes también hay aparatos para ejercitar no no todo es niños y jóvenes también digamos que ya los no tan jóvenes pueden estar ejercitando hay aparatos hay aparatos para estar ahí haciendo ejercicio y todo esto es gratis todo esto está al alcance de cualquier familia miren aquí vemos todas las actividades y como decía yo de la gente antisocial que se dedica a rayonear que no tiene otra mejor cosa que hacer más que echar a perder las cosas y seguimos viendo parte de la de la granja una granja muy bonita es una granja donde puede uno darle de comer a ciertos animalitos y bueno en el recorrido volvemos a encontrarnos nuevamente con el lago como decía yo todos los caminos nos llevan al lago que es el centro de este bosque de Tláhuac aquí al fondo vemos la zona comercial donde pues se puede comer hay antojitos hay algunos juguetes para los niños hay recuerditos y seguimos viendo el bosque este bosque que nos está regalando imágenes fantásticas imágenes que pues no las podemos disfrutar los que vivimos aquí en el distrito federal no las podemos disfrutar en todos los lados y es por ello y es por ello que los que estamos en Addiction Studio nos dimos a la tarea de hacer este recorrido de de caminar lo más posible porque el bosque pues es es amplio y les estamos presentando las las imágenes pues digamos más significativas dentro de dentro de este bosque que estoy totalmente seguro lo van a disfrutar junto con su familia ahí hay otra zona de juegos igual para para jóvenes para niños y a un ladito vamos aquí ya lo vemos eh está la zona para ejercitar para ejercitar que ya no son juegos propiamente de de niños y ahí pueden estar los no tan jóvenes seguimos viendo los caminos en nuestro recorrido decía yo que todo está señalado no hay manera de de perderse eso es difícil hay mucha vigilancia también entonces no hay manera de extraviarse todo está ahí muy organizado muy ordenado y el infaltable trenecito para que ustedes hagan su recorrido y todo esto todo esto nos permite hacer un recorrido maravilloso en el bosque de Tláhuac disfrútenlo vengan con su familia y sean bienvenidos esto fue Addiction Studio por la web